hola bueno este es el teclado hoy quiero mostrarles algunas partes del teclado si vamos a conocer la tecla windows en la tecla windows muy bien aquí tenemos la tecla windows es un cuadradito con una tecla con cuatro cuadraditos si al costado de su derecha tenemos la tecla al aquí tenemos la tecla control ctrl arriba arriba está la tecla mayús sí que vamos a utilizarla el blog mayús eso quiere decir que el momento de presionar la se va a activar todo el teclado alfabético en mayúsculas más arriba tenemos la tecla tap que es la tecla del tabulador aquí se encuentran las teclas numéricas pueden ver 7 8 no 9 en realidad está del 1 al 0 encima está la tecla escape y estas teclas f1 f2 f7 f8 f11 hasta 12 son las teclas funcionales cuando yo digo presionemos la tecla funcional y te digo el número es la tecla que corresponde no f5 por decir es para actualizar f1 es para poder buscar las ayudas si tienes un nombre y quieres cambiar perdón si tienes una carpeta quieres cambiarle de nombre presionamos la tecla funcional f2 y si quieres guardar no digamos un archivo de word o de excel estás trabajando presiona la tecla funcional f12 para guardar aquí está la tecla entrar dice no esa es la tecla enter está bien encima de la tecla enter está la tecla de retroceso a veces aparece con una flechita para la is para la izquierda no este espacio que ustedes ven en la tecla las teclas direccionales tenemos derecha arriba a la izquierda y hacia abajo y encima del teclado de las teclas direccionales aquí está las teclas mayos no esto que ustedes ven son las teclas numéricas para que pueda funcionar las teclas numéricas tenemos que presionar este botón el blog no si también tenemos la tecla enter en esta esquinita esta tecla es igual que esta tecla de acá sí ok en el teclado numérico podemos ver signo más el menos el por y el signo de división también tenemos el punto sí entonces este es el teclado ya este es el teclado por favor debemos de conocerlo bien para poder aprender a trabajar sobre aquí encima del al gr ahí pueden ver el al gr también está el control pues está por decir al costado de la m está el coma el punto y el guión si y toda esta tecla grande se llama la tecla de la barra espaciadora bien espero que quede claro ahora que hemos conocido un poco más el teclado el teclado que estaban viendo ustedes es un teclado inalámbrico si no tiene cable funciona a través de un por un usb ok eso es todo hasta luego